Un nuevo caso de violencia doméstica y de género conmocionó a Hollywood este miércoles. El involucrado fue a Jen Milles, conocido por su participación en Baskets. El departamento de policía de Myfield, Nueva York, confirmó que el joven actor terminó con su vida, luego de mantener como rehen a la mamá de su novia y a su hija de cuatro años. E. News, fue el medio encargado de confirmar la trágica noticia, que puso en riesgo no solo a la vida de estas dos personas, sino también la de Erika Price, pareja de Agen. Según las autoridades, comunicado por el canal estadounidense, el actor de la serie Baskets, murió luego de auto-infringirse daño con una herida de bala. El incidente que terminaría con la vida de Milles, se generó cuando su novia ingresó a la vivienda donde tenía retenidas a su madre e hija. Al intentar ponerle fin a la situación, Erika sufrió heridas de bala en su brazo y pecho a manos del actor de Acerta Injustice, según constató la policía. Música 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 Música